Surgen diversos criterios a la propuesta del Ejecutivo de impulsar, mediante una reforma en la Asamblea, la designación de jueces y fiscales anticorrupción. Un exfiscal cree que las Naciones Unidas y la sociedad civil deben participar en los concursos de selección. Un jurista, en cambio, considera que los actuales jueces deben mantener y reforzar sus competencias. Mediante reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial a través de la Asamblea, el Ejecutivo plantea la designación de jueces y fiscales anticorrupción. El exfiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, considera que la selección de los más idóneos debe ser asesorada desde fuera. Tendrán que ponerse veedorías especializadas, apoyo de Naciones Unidas, de organismos internacionales. ¿Por qué no? O sea, aquí a veces no se quiere eso justamente porque a veces hay interés de que ganen ciertas personas. Lo que quiere el pueblo ecuatoriano es que esas personas, jueces, fiscales, sean designados objetivamente. Plantea además que dichos operadores de justicia tengan un ámbito nacional de actuación. Por ejemplo, hoy la Fiscalía tiene unos fiscales de lavado de activos que están solo en Quito. Entonces los abogados de Guayaquil tenemos que viajar a Quito por temas de Guayaquil. Que no ocurra eso. O sea, que hayan los jueces y fiscales en las ciudades más importantes donde se puedan cometer estos delitos. Por otro lado, el jurista Carlos Estarellas Velásquez considera que los actuales jueces deben mantener y reforzar sus competencias y en el futuro imponer reglas más estrictas en los concursos de selección de nuevos operadores judiciales. Pero por nombrar jueces anticorrupción o fiscales anticorrupción no se va a acabar la corrupción en el Ecuador. Hay que mantener a los jueces escogiendo los mejores jueces que ataquen la corrupción. César Eduarte, Medios Públicos.